Ahora voy a pasar a explicar en el tema batimientos una aplicación práctica. El problema planteado es que tenemos una vista en perspectiva isométrica de una volumetría y dos de sus elevaciones. Con estos datos el estudiante debe construir una maqueta física. Para ello debe utilizar el tema batimientos. En principio voy a batir la cara amarilla o en este caso la cara de la elevación frontal de nuestra pirámide. Para ello mediante el tema batimientos de un plano paralelo a la línea de tierra procedemos a trasladar puntos y a interpolar los mismos. Producto de la interpolación estamos encontrando el corte que debemos realizar en nuestro plano batido. Este corte va a coincidir perfectamente cuando se haga el rebatimiento con la cara del cilindro. De la misma manera vamos a realizar ahora el abatimiento de la otra cara inclinada de la pirámide. En este caso lo que se está haciendo es trabajar el abatimiento de esta cara. Vemos en el ejercicio si nosotros rotamos nuestra cabeza hacia la derecha y 90 grados. Vamos a advertir que efectivamente están las dos proyecciones o trazas del plano paralelo a la línea de tierra y el plano abetido. Es esta línea roja que ahora estoy trazando. Con estos datos y los datos que nos da esta elevación o esta proyección podemos encontrar el abatimiento o el corte que debemos realizar en la otra cara del plano. Con estos datos prácticamente la parte más difícil hemos terminado. El resto de caras de abatimiento no debería tener ningún problema el estudiante para hallar. Acá en esta diapositiva advertimos en la gráfica inferior izquierda ya todo el trabajo finalizado de trazado del volumen. En este caso de esta pirámide truncada. Los cortes que debemos realizar en los dos planos inclinados. Y ahora vamos a ver en una animación cómo o qué es lo que hemos hecho en todo este proceso de abatimientos. Esas dos últimas paredes el estudiante repito no debe tener problemas para hacer o para encontrar ese trazado. Entonces con esto quiero nuevamente motivar al estudiante para que se anime a plantearse sus propios problemas y realizar y encontrar sus soluciones al mismo.